¡Buenos brazos y brazos! ¡Los que son hincha de Angélica! ¡Ahora levantan los brazos! ¡Ariba los brazos! ¡Ariba los brazos! ¡Los barcos románticos! ¡Dónde está la gente de Guacabelica! ¡Arriba el brazo de Guacabelica! ¡Dónde está Guacabelica! ¡Aquí está la pieza que nos está presentando! ¡Melodillas! ¡Melodillas de Guacabelica! ¡Ey, ey! ¡Eso! ¡Los blanques son los bachitos más alegres! ¡Los blanques más alegres! ¡La gente más alegre! ¡Arriba la cerveza! ¡Con fuego, con fuego! ¡Invenida! ¡Invenida musical! ¡Distinto único! ¡Invenida preparable! ¡Situar la noticia! ¡Una guacabita musical! ¡Suscríbete! 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 ¡El placer Williamcelino Rodríguez! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuertos! ¡Suscríbete! ¡Aquí están tus hijos! ¡Que lo digital es El nomador de la vida! ¡La gran familia musical! ¡Feliz! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario y en la ciudad de San Diego! ¡Aquí nunca congreso! ¡Feliz aniversario y en la ciudad de San Diego! ¡Feliz aniversario y en la ciudad de San Diego! ¡Feliz aniversario y en la ciudad de San Diego! ¡Feliz aniversario y en la ciudad de San Diego! ¡Feliz aniversario y en la ciudad de San Diego! ¡Feliz aniversario y en la ciudad de San Diego! ¡Feliz aniversario y en la ciudad de San Diego! ¡Feliz aniversario y en la ciudad de San Diego! ¡Feliz aniversario y en la ciudad de San Diego! ¡Feliz aniversario y en la ciudad de San Diego! ¡Feliz aniversario y en la ciudad de San Diego! ¡Feliz aniversario y en la ciudad de San Diego! ¡Feliz aniversario y en la ciudad de San Diego! ¡Feliz aniversario y en la ciudad de San Diego! ¡Feliz aniversario y en la ciudad de San Diego! ¡Feliz aniversario y en la ciudad de San Diego! ¡Feliz aniversario y en la ciudad de San Diego! ¡Feliz aniversario y en la ciudad de San Diego! ¡Feliz aniversario y en la ciudad de San Diego! ¡Feliz aniversario y en la ciudad de San Diego! ¡Feliz aniversario y en la ciudad de San Diego! ¡Feliz aniversario y en la ciudad de San Diego! ¡Feliz aniversario y en la ciudad de San Diego! ¡Feliz aniversario y en la ciudad de San Diego! ¡Feliz aniversario y en la ciudad de San Diego! ¡Feliz aniversario y en la ciudad de San Diego! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!